¿Qué tal amigos? Aquí me encuentro con el ganador de la categoría de PES 2021 de COS GAMERS. Cuéntame, Jacif, ¿cómo te sientes de haber llegado a la gran final como el gran campeón de COS GAMERS 2021? Bueno, muy contento por mi mayor logro, la verdad, que muchos no lo esperaban, pero bueno, con la práctica y dedicación lo logré. Aquí me encuentro con el campeón definitivo de la categoría de FIFA 21 en COS GAMERS, Samba Skills. Cuéntame chicos, ¿cómo se sienten de ser el gran campeón de COS GAMERS? Bueno, la verdad, nos sentimos felices, era nuestro objetivo desde que comenzó el torneo y bueno, se pudo lograr gracias al talento de todos. Y hoy me encuentro con Yasmin Zuniga, gerente de mercadeo de Tigo. Cuéntame Yasmin, nosotros aquí en COS GAMERS, en general los gamers, estamos muy felices de que Tigo esté apoyando este tipo de actividades eSports que propician esos talentos a surgir aquí en Panamá. ¿Cuál es la motivación que Tigo tiene detrás de esto? Bueno, definitivamente para Tigo es muy importante todo el tema eSports. Nosotros brindamos el tema Internet, el Internet más rápido de Panamá. Así que bueno, definitivamente nosotros creemos firmemente en todo lo relacionado a nuestro producto y bueno, definitivamente los muchachos con el tema de los eSports lo potencian al máximo. Para nosotros es sumamente importante, es una campaña regional donde Tigo Gaming toma protagonismo y bueno, definitivamente es continuar con esto y no paran. Los invito a que se mantengan pendientes de todas las actividades que estaremos trayéndoles y nos vemos en la próxima. Chau, chau.